Hoy la Cámara de Comercio de Guatemala presentó a la nueva Gremial de Profesionales en Eventos de Guatemala. Posicionar al país en el ámbito internacional como destino turístico es uno de los objetivos de este nuevo colectivo, informaron hoy los integrantes de este segmento comercial. Para poder ir a la playa, poder ir a Ticlado, eso es lo que le hace la gran diferencia a Guatemala contra otros países. Guatemala sí se está poniendo su nombre en la mapa de turismo de reuniones en el mundo y todas las entidades como Iguardo de Convenciones que están traiendo eventos para Guatemala tienen que saber y ahí que estamos ahí, nosotros profesionales que tenemos la calidad que ellos necesitan para poder brindar un servicio aquí en Guatemala. Metido con el tema de eventos, desde lo que es iluminación, fotografía, organización directa, lo que es decoración, venues, tenemos también hoteles, tenemos desde lo que es transporte, pasando por pantallas, pasando por lo que es emisión de video, todo lo que tiene que ver con el tema de eventos. Gracias. Gracias. Gracias.